Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone, o te abrace o te niegue su calor, que la estrella, que el aviante te persigue, que más fuerte o se apague, solo Dios. A Dios le dije muchas veces y a mi quejas, lo que me duelen, tus infamias y mi amor, y el milagro que a tu amor reír me dejan, si tengo fuerzas a olvidarte, solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado, mis sentimientos, mi fe, mi devoción. Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado, que al fin y al cabo te había dado el corazón. Ya ni te sueño, ni llorando me desvego. De vez en cuando tu recuerdo es un pulgón, ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero. Y yo creo que el mundo como ayer es de los dos. La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala solo Dios. La paz del alma no se compra con dinero. Gracias por ver el video.